Hola a todos los seguidores de la revista Cromos, nos encontramos con Víctor Moneo, director de Alianzas de la Aerolínea Iberia. Qué gusto tenerte en Colombia. Un placer, un placer estar en este país, en esta ciudad, a la que he venido infinidad de veces y cada vez que me voy tengo ganas de volver. Bueno, y más placer para mí verte aquí en la primera clase de Iberia, esto aquí en Bogotá, así que cuéntanos un poco sobre todo eso que está haciendo Iberia y esa promoción al destino Madrid para los colombianos. Bueno, lo primero quizás para trasladarles es la apuesta importante que está haciendo Iberia en cuanto a incrementar su oferta de asientos, su oferta de vuelos, entre Bogotá y Madrid en este caso. Una oferta de asientos que se ha visto en un crecimiento continuo desde el año 2019 y que a día de hoy podemos decir que estamos creciendo un 93% ya desde el 22. El año 2019, por decir algún dato muy sencillo, en el año 2019 Iberia volaba 10 frecuencias semanales entre Bogotá y Madrid. Vino la pandemia, ¿verdad? Y en el año 22 pasamos de 10 a 14. En el año 23 a día de hoy 18 semanales y a partir del mes que viene, del mes de noviembre, tendremos 21 semanales, es decir, tres frecuencias diarias, además operado con el avión más grande, más moderno y más eficiente de la flota que es el 350 donde nos encontramos sentados. Bueno, dime tres motivos por los cuales un colombiano primero debe volar por Iberia a Madrid. Yo diría, el primero, pues creo que el producto que ofrece nuestra compañía es muy bueno, aquí lo podéis ver. En este espacio Iberia también podéis incluso comprobar cuál es nuestro servicio de catering, nuestro servicio culinario, que es extraordinariamente bueno y que lo hace una de las empresas, yo diría la empresa líder en el sector. Segundo, porque la oferta es una oferta muy amplia. Tercero, porque nuestro servicio a bordo es un servicio a bordo impecable. Y cuarto, porque hay un punto que también es fundamental a la hora de elegir una compañía que tiene que ver con la puntualidad. Somos la compañía aérea más puntual de Europa. Durante los últimos dos o tres años venimos de manera reiterada prácticamente mes a mes cumpliendo con ese liderazgo en puntualidad. Por lo tanto, si a eso le añadimos el hecho de que solo Iberia puede ofrecer más de 100 conexiones desde Madrid a toda Europa, pues creo que las razones son manifiestas. Bueno, y tres motivos por los cuales los colombianos y estos lectores que nos están viendo de revista Cromos deben ir a Madrid y no perdérselo como un destino imperdible como tenemos nosotros en nuestra revista. Madrid es una ciudad y es una región maravillosas. De veras que lo son. Tienen todo. Creo que las personas que van a Madrid tienen ganas de regresar porque se les queda corta la estancia por muy larga que sea. Porque las posibilidades, las actividades en Madrid son casi infinitas. Si empezamos desde la llegada en el aeropuerto, es un aeropuerto extraordinario. El aeropuerto de Barajas es un aeropuerto muy grande, muy ordenado, muy digitalizado, muy sencillo para que la gente que no viaja habitualmente se guíe bien y no se pierda en estos aeropuertos que a veces te pierdes. Pero después entras en la ciudad y tienes una oferta gastronómica brutal, increíble. De restaurantes, de todo tipo, de locales de ocio. Pero es que si sales de Madrid y te vas a los pueblos de la región, hay unos pueblos maravillosos. No quiero mencionar a algunos y dejarme fueras a otros, pero el Escorial o Alcalá de Henares o Chinchón o tantos otros pueblos hacen que, como digo, quien va a Madrid se quiera quedar. Porque además los madrileños, y yo me incluyo entre ellos, creo que somos gente acogedora. Creo que somos buenos anfitriones y nos gusta que la gente que vaya se sienta como en casa. Por eso Madrid es una razón clara para ir. Bueno, un saludo a los lectores de la revista para que no dejen de visitar, por supuesto, Madrid. Pues un saludo a todos ustedes, mucho ánimo y muchas ganas de venir a nuestra tierra. Que no tengan ninguna duda que se lo van a pasar en grande. Y por supuesto, que sea con Iberia. Muchas gracias.